En las bases no están disponibles todas las variables porque la ley de AVEA Data de protección de datos personales nos impide explícitamente individualizar a las víctimas para no afectar su derecho a la intimidad y a la protección. Por eso no aportamos esta información ni información más específica. La diferencia entre casos y víctimas es que los casos se refieren a los hechos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los eventos y las víctimas se refieren al perfil de las personas que fueron afectadas directamente. ¿Cómo las puedo relacionar? Con el ID de caso que aparece en la primera columna de las bases, de las dos bases de datos. Con ese ID de caso yo puedo saber cuáles son las víctimas de cada uno de los hechos. Al final del aplicativo de las bases descargables y de las infografías encontrarán la fecha de corte. La fecha de corte es hasta el momento en el cual hicimos el registro y la depuración de la información. No es la fecha en la que yo consulto. Si se produce una modalidad de las que documentamos, se llama masacre o violencia sexual simultáneamente, la manera en que yo las puedo identificar es buscándolas por fechas en las bases respectivas. Si en una masacre hubo una violencia sexual, en la de violencia sexual aparece toda la información del hecho ocurrido. Y ambas se relacionan con una columna que se llama ID caso relacionado. Es la segunda columna de todas las bases de casos. Con ese código llave pueden saber si en una masacre ocurrió un evento simultáneo, en este caso la violencia sexual, pero todo se encuentra en todas las bases. Desconocido es cuando no tenemos ninguna información o indicio del presunto responsable, pero la víctima cumple o tiene un perfil de vulnerabilidad y por eso se incluye el caso en nuestras bases. Grupo armado no identificado corresponde a aquellos casos en que la víctima nos dice que fue un grupo armado, pero no nos dice cuál o nos da un indicio de que fue un grupo armado, por ejemplo, que portaba uniformes, que portaba armas largas o que era un número plural de individuos uniformados, pero no nos dice qué organización concreta perpetró el hecho. Y grupo armado no derivido es cuando dos o más fuentes se contradicen en quién fue el presunto perpetrador y ninguna de ellas es una fuente preferente. Tenemos tres fuentes preferentes cuando hay ese tipo de contradicciones o de fuentes que no coinciden en el presunto responsable. Una es la sentencia judicial o la sanción disciplinaria. Si no hay sanción judicial o sentencia disciplinaria que podamos privilegiar como fuente, vamos a la confesión del perpetrador y si no tenemos esa, al testimonio de la víctima. Si ninguna fuente es ninguna de estas tres, dejamos grupo armado no dirimido. ¿Por qué la gente tiende a confundir el ataque a población con un ataque a una instalación de la policía en un casco urbano? Piensa que todo ataque a una estación de policía en un casco urbano es un ataque a población y no. Los ataques que nosotros vemos que los medios de comunicación han mostrado en donde se destruye el puesto de policía pero además se destruyen objetivos civiles, sea por un efecto indiscriminado del ataque a ese objetivo militar o porque se atacó simultáneamente el objetivo civil y el militar, sólo corresponde a una parte de los casos. Nosotros separamos los ataques a poblaciones, que es cuando se dan estas condiciones, de los ataques a instalaciones de las fuerzas armadas o los hostigamientos, que es cuando se producen ataques con arma de fuego a la estación de policía y se afecta parte de su infraestructura o se produce alguna lesión a algunos de los combatientes. No todo ataque a un puesto de policía es una toma de un pueblo. Una toma implica afectar a la población civil durante el ataque al objetivo militar, que es la estación de policía, o atacar simultáneamente otros objetivos distintos a la estación de policía. Uno no es víctima de reclutamiento si uno no es civil, en este caso un niño o niña de adolescente, por eso queremos saber qué hacía antes de que fuera reclutado. ¿Por qué a veces aparece como combatiente? Porque siendo niño o niña o adolescente menor de 18 años, fue reclutado de un grupo armado ilegal a otro. Es decir, estaba en la guerrilla, a los 12 años lo reclutaron y a los 16 desertó de la guerrilla y se lo llevaron los paramilitares y lo reclutaron. En esos casos es que colocamos que la ocupación es combatiente, porque el reclutamiento se produjo de un grupo armado a otro. La diferencia entre el ataque a poblaciones y el atentado terrorista es que en el ataque a población yo tengo una fuerza militar que ocupa un territorio y ataca un objetivo militar. Ellos están ahí, los grupos armados están ahí. En un atentado terrorista la acción se perpetra mediante el uso de artefactos explosivos. El actor no está. Aprovecha el factor sorpresa para provocar un efecto indiscriminado de devastación y de letalidad. Y segundo, todo ataque a población debe cumplir un criterio de inclusión y es que se ataque un objetivo militar que afecte a civiles, pero se ataque un objetivo militar. En un atentado terrorista se puede atacar un objetivo militar que afecte a civiles con el uso de artefactos explosivos, pero también se puede atacar únicamente un objetivo civil con el propósito de generar un efecto indiscriminado, letal y devastador. Los grupos post desmovilización son todos los grupos disidentes, rearmados o emergentes que surgieron de estructuras paramilitares luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia entre el 2003 y el 2006. Todos esos grupos herederos del paramilitarismo después de 2006 los calificamos como grupo post desmovilización. Bandolerismo no es una calificación de nosotros ni para las guerrillas, ni para paramilitar, ni para ningún actor. No, se refiere específicamente a los grupos remanentes de la violencia bipartidista después de 1958 y hasta 1964 que se opusieron al Frente Nacional y que como grupos armados organizados desencadenaron un proceso de violencia que duró cerca de seis años contra el país y que se les conocían en su momento como los bandoleros. Y la categoría otro cual en presunto responsable incluye a los agentes extranjeros cuando el ejército venezolano, ecuatoriano, panameño hace una incursión en territorio colombiano y perpetra alguna de las modalidades de violencia que nosotros documentamos. Incluye al crimen organizado cuando ese grupo de crimen organizado ha sido delegado o contratado por un actor del conflicto armado para perpetrar un hecho. Por ejemplo, una banda de desencuestradores urbana que fue contratada con la guerrilla para perpetrar un hecho o unos sicarios que fueron contratados por paramilitares o agentes de estado para perpetrar un hecho también quedan incluidos. Incluimos actores como las Convivir, por citar algunos ejemplos. Cuando un secuestrado muere en cautiverio o un desaparecido aparece muerto, los debemos buscar en la base de desaparición forzada. Van a encontrar un campo que se llama situación actual de la víctima. Ahí dice lo que pasó. No deben buscar a las personas que murieron en cautiverio o que aparecieron muertas en la base de asesinatos selectivos y masacres porque el homicidio es una consecuencia de la desaparición y una consecuencia del secuestro. Nosotros no lo colocamos en las bases de asesinatos o masacres porque no queremos invisibilizar el secuestro o la desaparición. Es un desenlace de ella. Por eso se cuentan aparte allá. No se duplican en la base de asesinatos ni de masacres. Que son bases en las cuales yo documento una acción violenta en la que pierde la vida una persona en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar. En ese momento específico la persona es encontrada y la persona ha perecido en esa situación concreta. A diferencia del secuestro y la desaparición en la que media un tiempo entre la privación de la libertad y su asesinato. El programa Atención Integral a Víctimas de Minas Antipersona ha documentado 11.000 víctimas entre lesionados y muertos por eventos relacionados con minas antipersona. Nosotros hemos documentado 9.000. La diferencia de los 2.000 se debe a que el programa presidencial publica una base de datos que es anónima. Nos dice cuándo, dónde, cómo ocurrió, quién es el responsable pero no nos da el nombre ni ningún dato de perfil de la víctima. Entonces no hemos podido saber en nuestras bases cuáles de esas víctimas que están reportadas allí están muertas o están heridas porque no tenemos el nombre específico y no podemos especular. De ahí que ustedes vean que en nuestra base de minas aparece un porcentaje en situación actual muy alto que dice desconocida porque aún seguimos tratando de establecer quiénes de esas personas están muertas o están heridas. Es importante aclarar que tenemos casi a todas las víctimas, sólo que no sabemos quién es muerto y quién es herido. En la variable situación actual de la víctima, la categoría desconocido no significa que no sepamos la suerte del secuestrado. Significa que las fuentes con las que documentamos nos dijeron todo el tiempo cómo ocurrió el secuestro pero no nos dijeron el desenlace del secuestro. Entonces es más bien falta de información con distintas fuentes para saber qué le pasó al secuestrado. Tenemos otras categorías en situación actual de la víctima que nos dicen de aquellos casos donde sí sabemos. Entonces tenemos liberado, muerto en cautiverio o desaparecido que es cuando el secuestrado no se volvió a saber más, los captores no volvieron a llamar a los familiares o los familiares pagaron por la libertad de su ser querido y nunca les dijeron dónde habían dejado el cuerpo o las coordenadas de su ubicación. Pero desconocido es un esfuerzo todavía pendiente por esclarecer la situación. En muchos de los casos deben ser personas liberadas, más que muertas en cautiverio o en otro tipo de circunstancias. Entonces es una limitación de las fuentes, no es que no sepamos dónde están. Gracias. 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 Gracias.